Y ahora quedo solo, solo sin tu amor Pero muchas veces también no nos quedamos solos por nuestras acciones Nos quedamos solos porque ellas se van con esa persona que decían que nada más era su amigo Aquellas mujeres que son malvadas, aquellas que dicen No te preocupes mi amor, solamente es un compañero del trabajo Solamente es mi primo Y resulta que hasta con el pinche bocho me engañaba la cabrón Te fuiste y ahora quedo solo Solo como el bocho De esas... ¡No! ¡Pinche polarita! Y este es el estilo y el sabor en más pulgoso Disco... ¡No! 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 Bueno! No! ¡No! No! ¡No! Chico de Mariborne Y que me chupila la de Catecumbia La de Catecumbia La de Catecumbia Mere extraños Chualalá, boludo Y rasgarancito Mereza, buen amable Numeritos de Cholula Y sepico famoso Para mi hermosísima Dulce Juárez Para mi chula Jaimita Para la manada Cuescova Suéltalo A quien hace falta la gorra del famoso La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? Cumbia Escúchalo Lado izquierdo Suéltalo Sabroso Este saludo para Alexis, para Osvaldo Para Mauricio, Eric, Aivas Ando el tío Llegó mi papi manía Fagoso Puro papoyen a dos Ahí ¿Cómo que se? Lleva para mi hermosa Chío Ponte Mi chula Mari Cuentón Dice Ahí Échale los tambores Échale los tambores A quien hace falta el calendario del famoso Échale los tambores estéridos Tambores estéridos La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Escúchalo famoso ¡Famoso! 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 Escúchalo ¡El más poderoso! Llegó mi chaparrita Wendy Martínez Y los chaval ¡Famoso! 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 Llegó mi chaparrita Wendy Martínez ¡Famoso! ¡Famoso! Otra vez ¿Cómo que se? Que te largaste y lo quieres Ese tema para Rigo y Grupo, los Chaves, sí señor Que la baila mi compadre Fante Así, así, así Cumbia, 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 cumbia Suelta a los famosos ¿Cómo te sé? Sal, 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 sal ¿Qué llegó el barrio? C.P.G. Esa noche subimos, bajamos Toda la zona controlamos El maldito barrio C.P.G. Para el tonto, el crinio Chucky, Calvi, Los P. El payaso Neso y esa ardilla Para Chester y el pollito El travieso de la rata 12 Con Torre y el león Para el cacho El cacho de la baza La colonia Portel Gil con el famoso Aquí, aquí, junto a mí Báilalo chola El más poderoso Me bloqueaste de tu amor Te llevaste mi cariño El más poderoso Ya llegaron los lunas de la carretera Me quedado solo Llegaron los chingones de Nealdica, la triple S, doble A, A, M, L, todo con el famoso, ahí, así, nuestra historia terminó chiquilla, preferí seguirte con el de huejocito, y yo que te iba a poner tu tortillería aquí en Nealdica, cabrona, de esas, no, el más poderoso, escúchame, que la baile en Nealdica, suéltalo famoso, suéltalo famoso, así, para nuestro candidato, Domingo Jiménez, así, el saludo para el señor Alomérez, y su grupo Nueva York, y el tercero amor, ahí, así, para el hermano que sea solidero, yo sería quien más cambroso apoyaría la vida, eso lo dice el famoso chacorró, ahí, Hoy quedó suerte, ya, te voy a poner tu tortillería aquí en Nealdica, la baile en Nealdica, y el tercero amor, ahí, así, nuestra historia terminó chiquilla, y que me amaba sin nada de ayer, la baile en Nealdica, y 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 la baile en Me he quedado solo, solo, me bloqueaste de tu amor Te llevaste mi cariño, me buscaste de ti Me he quedado solo, solo, me bloqueaste de tu amor Y ahora quiero olvidarte, nuestra historia, nuestra historia terminó Ponla bien papá, no me la muevas Raza loca, Barbie Galas Juan Para el droga y el paté con Julio Porta Palpechitos, Palmatota, para el nudo, para el nudo Caballito, Tocayo Caidito Y toda la raza loca Así es Juntos Toda la semana de Acuescoma Acuescoma, raza loca Y siempre vamos así Continuamos